Tú me dices, falto la camisa con lo pise, tres abdominales y ya me puse como quise, foto pa' subirla al Instagram Muy buenas a todos, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis de buen rollo, no? Yo espero que estéis de buen rollo, y ya sé que no he tenido mucha actividad estos días en el canal, que no estoy mucho en YouTube, pero es que no he tenido tiempo, pero ya lo tengo, y está aquí el FIFA 17, y lo que más gana tenía de subir al camino, porque, yo qué sé, el primer modo historia hacía en FIFA, ya sabéis que a mí me gusta el modo carrera y demás, pues tenía ganas de subirlo, somos Alex Haunter, Alex Haunter, el cazador, entonces va a ser delantero, yo había pensado en no quitarle el puesto a Diego Costa, ni nada, ninguno de esta gente, pero hay móvil, me da un poco de pena, así que nos vamos a Liverpool, porque es delantero, ¿quién tiene? A Mane, y me da igual Mane. Y además, Jürgen Klopp, a mí me mola. Al Liverpool, el tirón. En modo carrera, ya sabéis que uno va a hacer Manchester, así que tampoco me iba a ir a Manchester. Ya ve qué pasa en esta vaina, vamos a ver. Parque Klammann, Klammann Common, Londres, Reino Unido. ¿11 años ponía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo jugué en Erdemo, pero no, no tengo ni idea en qué parte de la historia es Erdemo. Ojo, ojo, como regatea, ¿eh? Patadón, se va. ¡Oh, qué fue triste! ¡Está en tus pies, Alex! ¡Torrible! Yo creo que cuando eres niño en el fútbol no te expulsa. ¿Dónde? ¿Dónde está el fútbol? Me alegro, me alegro. Dos minutos, creo, fuera de la zona. ¡Falzcaz! Sí, George, te dije que el niño no te lo dije, ¿no? Es que el abuelo y éste el padre, ¿no? No, 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 eso es embarecante. Si quieres hablar así sobre nuestro hijo, ¡Vale! ¡Vale! ¡Quiero que sea un jugador adecuado! ¡Vale! Bien, me quedo. ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡Vale, Alex! ¡A penales! ¡A penales! ¡Nos vamos a penales! ¡Oh, Alex! ¡Ah, Alex! ¡Pero madre mía, Willy! ¡Tiene que pararlo, portero! ¡Tiene que pararlo, portero! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Voy yo, le tiro un panenka, le tiro un panenka, es que me lo va a parar, es que si le tiro un panenka me lo va a parar, porque yo creo que esto estará en super fácil, vamos, y yo sabía que si tiraba un panenka me lo va a parar, lo has clavado tío, lo has clavado, grande Alex, campeones, campeones, como mola esto tío, oh, amigo, eh, primero de los dos, debes estar aquí, es como un tófilo de trófilo Jim Hunter que es el padre o el abuelo Jim Hunter y que era futbolista, ira a la atrás del escudo de Liverpool mira, mejor iré amigo, mi mamá quiere escuchar sobre el campeonato nos vemos en el domingo, ¿sí? has jugado bien hoy Gareth ¿y eso es mi santa? gracias señor, antes ya se va el colega y ahora el abuelo me va a dar la tabarra, no le se cuenta a tu padre al padre también era futbolista sabes, hay una diferencia entre jugar en algo y trabajar en algo si eres serio sobre ser pro, vas a tener que hacer futbol en tu vida, ¿sí? George Baker estaba en el juego hoy, estaba impresionante el elogiador si quiero que tienes esto he jugado en este juego, en febrero de 1969, en Coventry City, a la derecha volvido a la derecha dulce como una mierda ¿estás seguro, padre? si no 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 que que del no 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 ¡Es un poco de trofeo! ¡Soy el puto amo! Le estoy usando la caza abajo a mi madre... Un pocho de Marcos Roy Ahí... Si ya estamos petao y todo... ¡Presenta! Y el Sport La viaje Grande Alex Grande La madre Cat Hunter Derek Walker Que es el amigo Andrew Padlet Tío, chiqui... Parece Ancelo Didi, ¿o? Danny Winning ¡Oh! Harry Kane Jodimaría James Marco Raffer Hostia, tío ¿Qué pasa? ¡Qué talento! Aquí está como un... ¡Qué guapo, tío! ¡Tiene buena pinta, eh! ¡Tiene buena pinta! El poste de Hazard y de Martial también Vale, ya... ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Twitter? ¡Joder! ¡Buena suerte en la prueba! ¡Mr. Alex Hunter! ¡Estaremos animándote! Ya está todo preparado para las pruebas Y ahora... ¡Pfff! Tengo pruebas ¡Vamos! ¡Es la camiseta en Liverpool! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, eh! Venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué guapo, tío? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¡Cuatro años en la Academia! Y todo viene a un exxito de la prueba. Nunca pensé que estuviera apareciendo para uno de estos. La personalidad de Alex cambiará en función de las decisiones que tomen en las conversaciones. En cada conversación tendrás la opción de escoger una respuesta chula, modesta o neutral. La personalidad de Alex afecta sus relaciones con otros personajes... ¡Esto es lo guapo, tío! ¡Esto es lo guapo! Modesto para la izquierda, neutral para la derecha y para abajo, solo. ¿Siempre es así o...? Hay que estar centrado, ¿no? Hay que estar centrado, ¿no? Hay que estar centrado, ¿no? Hay que estar centrado, tranquilo. ... Escucha, chicos. No veas que esto es un descanso de descanso, ¿ok? Veas que es una oportunidad de te impresionar. Solo vas a salir y expresas. George Black es un jugador, pero él sabe que es un buen jugador cuando uno ve. Y ustedes, chicos, son solo eso. No me hagas el peloteo ahora aquí delante, mi amigo. Por favor. Que me va a poner colorado. Vale, Alex. ¡Bien de motor, amigo! ¡Oye! ¿Por qué vayas aquí y dices eso, Williams? Creo que tengo tiempo para lidiar con ti, ¿eh? Estoy en el camino a la premia, amigo. ¡Eso es un descanso! Ignorátelo, chicos. Dejaste a tu talento hablar. Tú también, abuelo. Tú hacías futbolista. ¿Por qué tienes ese coche, hijo? No, tengo un Ferrari. Ahí está. Chicos, estáis aquí para demostrar que tenéis calidad para jugar con los profesionales. Pero, por supuesto. Este es el vacilón, ¿no? Este es el tonto. Ancelotti ahí. Me parece. Venga, que tengo madera de... ...de produccionar, venga. Para la mayoría de ustedes, el trato de hoy será el final de la calle. Pero, para algunos, puede ser el comienzo de la carrera profesional que todos has estado trabajando hacia. Todo lo que haces, todo el giro de la bola será escrutinizado. Y va a contar hacia hacer tu futuro en el fútbol. Y estos chicos de aquí ya tienen contratos profesionales. Ellos saben dónde están. Ellos son la barra. Y hoy, todos los van a tomar. Entonces, vamos a ver lo que tienes. Vale, no me voy a dejar ponerte a ti de nuevo. Qué tonto, ¿eh? Qué tonto es cuando estoy en el 1-1-1 en el piso. Buena respuesta. Hunter. Escucha, sé que te apuntes a ti como un poco de... ...multidimensional jugador que puede jugar en cualquier lugar. Pero hoy, tú tienes que elegir cuál es la posición mejor para ti. Entonces, pon tu mejor chico en adelante. Impresa a estos scouts, ¿vale? ¿Qué tal? Vale, ahora tengo que decir mi posición. Yo voy a pensar en un principio ponerme... ...extremo-izquierdo. Pero no, no, no voy a hacerlo. Me voy a poner de delantero. Yo quiero ser el que meta todos los putos goles. Quiero ser el puto, ¿eh? Vale, chico. Vámonos a hacerlo orgulloso. Todo el mundo conoce al abuelo. Meterme ya en un equipo, ¿no? Ni academia ni polla. En la cantera ya de Liverpool. Termina entre los diez primeros. Venga, vamos a jugar medio... Vale. Vamos. Vamos. Parece a Martial, tío. Come on, Alex. Como dice la madre. Si escucháis algún ruido raro, es que está mi vecino de obra. Y los perros, que ya sabéis que los perros siempre ladran en... Equipo 1 contra equipo 2. Perfecto. Me encanta. Eh, yo creía que Alex tenía la cámara esta de... A ver, yo que controlo todo el equipo, ¿qué? Ojo, ojo. Qué buena, niño. Ay, qué buena, niño. Gran asistencia de Alex. El equipo es malísimo. Y además estoy jugando en clases mundiales ahora mismo. Y me está costando... Me está costando los niñatos esto. El amigo es más malo que es Alex. Eso lo digo yo ya. Hostia, qué golazo esa va. Grande, Alex. Uh, golito y todo. Perfecto. Por cierto, el que le he dado la asistencia el primer gol, creo que es el tonto, ¿no? O el tonto era este. Estás jugando en contra del William. Vale, vale. ¿Ya ha terminado? Ya ha terminado. Nosotros estamos aquí, hermano. Vamos a seguir llevándolo a él. Ni la más, ni la más. No, con el amigo no vamos a ser tan chulos. Vamos a ser... Vamos a ser buena gente. No, es mi colega de toda la vida, tío. Pues primero ya. ¿Qué tengo que...? Ahora que el entrenamiento es de hecho, ¿no? Venga, ¿qué tengo que hacer? Termina entre los 10 primeros. Venga, ¿eh? Dispara las sesiones abiertas en la portería. Cuanto más tiempo me tenga... Vale. Meto todas, chaval. Todas. Es que clavo todas. Eh, ahí se dan el... Perfecto. Perfecto. Excelente, vale. Ya está. Y mi colega... No dejarme a mi colega afuera. Va cuarto mi colega. Vale. Ah, ¿se puede repetir los ejercicios y lo hacen mal? Perfecto, ¿no? ¡Vaya, Hunter! ¿Dónde ha salido eso? ¡Qué tonto es! ¿Ha visto vídeos de...? No veo YouTube. Estás nervioso. Con este vamos a hacer solo, tío. No te hace nervioso, Semi-Williams. Eso es lo que obtienes cuando juegas con un gran voz. Oh, sí. Traelo, Hunter. Next, te testaremos en tu control de bala. Ya, ya esto me cuesta más, eh. Pasa entre los pivotes lo más rápido que puedas. Termina en... Vale. Pero me cuesta más. El tema de los pivotes. Y es porque Alex tampoco es que sea muy... Que se controle muy bien. Alex, por aquí. Vamos, vamos. No, tío. No, 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 no. Venga, vamos. Gatillo es que no vale. Alex todavía no tiene regates. Vamos, vamos. Time E, excelente. Ahí está, perfecto, ya está. Perfecto. Fue el puto, vamos. ¿Y esto que tengo que entrenar muchas veces o qué? ¿Qué hitter? Ah, me quedan tres. Con este, vamos. Manda el balón al hueco a tu compañero. ¿Puedo marcar goles? Vale, perfecto. Venga, vamos, compañero. Toma. Para mi colega es que es muy malo, tío. Es que es muy malo. ¿Esa es? No me diga que no lo ha pasado, tío. ¿Va, Alex? Dale. Ay, qué buena esa. Ay, qué buena esa, niño. Va, Alex. Puto, Alex, tío. Mételo porque si no, no voy a conseguir punto. Esa es. Dame un excelente, ¿no? Dársela otra vez. Alex. Perfecto, ya está. Perfecto. Estos son muy fáciles. Estos entrenamientos están sopaos, tío. Venga, ¿ahora qué? Colaborar con tu compañero para marcar en la portería arriba. Vale. Joder, Alex, no me ha metido ni una, hijo. Este no me ha metido ni una. Es que no la meten. Ay, el amigo. El amigo es muy malo. Vale. Ya, ya ha pasado el tiempo. Este lo voy a repetir, eh. No, repetir, tío. Mete una, Alex. Vale. Es mejor en tirar, tío. Es que es mejor en tirar. No me lo puedo creer. Mira, 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 mira. Es que no mete una. Es que no la mete. Con lo grande que es la portería, me cago en la pauta. Ahora sí lo va a meter, eh. Uy, uy, uy. Este ejercicio, eh. Me está tocando un poco los huevos. ¡Pega! Voy a tocar ahora un poco más con mi compañero. Y repetir, tío. Esto no puede quedar así. Vale, hijo. Vale. De verdad. Es que no va ni a puerta. Es que... Pero el portero es quien es, ¿Jesucristo? Toma, Jesucristo. ¡Mételo, hijo! O el amigo es gilipollas. El amigo es muy torpe. Es muy tonto. Yo no entiendo. Me han puesto aquí a Pujol y Mardini. Vale. Esto no me lo voy a hacer yo, eh. Vale, casi lo tiene. Repetir. La última oportunidad que tengo. Yo no entiendo, tío. Uy, el amigo. Uy, 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 uy. Este se va a quedar en D, eh. Yo no entiendo, tío. Yo no entiendo. La inteligencia artificial de hecho, yo no la entiendo. Me han puesto aquí a Pujol y Mardini y de portero, yo que sé, a Buffon en sus mejores momentos. Mételo, tú normal. Que eres más malo. No sé, tío. Pues ya no puedo repetir más. Hostia, qué mierda, tío. Venga, termina ya los entrenamientos. Yo quiero jugar fútbol, tío. Qué partidos. Entrenar es... Es como decía Mike González. No vale para nada. Romario tampoco quiere entrenar. Los partidos. ¿Dónde se ve a los jugadores? No entiendo. Ah, ya he terminado. Gracias, tío. Con este hombre me aporta bien, ¿no? Con este hombre no voy a hacer básico ni nada. Uy, si tos agua, ¿no? ¿Otro partido? Pues vale. Uy, uy, Alex. Qué buena era esa, niño. Ahí está. Martiro no, tío. Martiro no. Es que no he tirado. A mí me entiende. Mar cabezazo, tío. Mar cabezazo. ¿De qué, chaval? Demasiado que he rematado. Mueve el balón, me va a decir. Mueve el balón, tío. La CPU es una mierda, tío. Es que es una puta mierda. La inteligencia artificial del FIFA es una mierda. Una auténtica mierda. Yo no lo entiendo, tío. Con todo el equipo, manejando a Haunter, nada más. Bien, eso se vale. Veo que os habéis esforzado al máximo. Venga, yo quiero entrenar duro. Venga, vale. Adiós. Bueno Pues lo que es, como lo hizo En algunas sesiones fue como 10 meses por año Pero siempre te vuelves, James Nunca caminaste en tu familia No, seguí mis sueños Pero los injurios de Aro Se cortó este corto, se te arruinó Ah, que el abuelo fue bueno Y el padre seleccionaba mucho En fin Voy a hacerlo de nuevo Sabes que solo quiere ser tú Y tú ¿Qué piensas, grandad? Ah, excelente performance hoy La última, TomDroid Te salió de mi Estoy muy orgullosa de ti Deberías ser Mrs. Hunter Especialmente cuando se riega No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no TomDroid Pues el abuelo es que mira mal a todo El mundo Tío Por qué tiene esa cara Que le han metió, parece que le han metió algo en el culo Sea Navidad da igual Míoy el abuelo Tío, el abuelo es tonto ¿qué le pasa aquí? Venga ya Queda con ese hombre, hemos fijado... Es un hombre que todavía está jugando. Podemos llamarlo. ¡Buenos días! Lo mismo no, tío. Qué guapo eso, tío. Ir a... El vacilón, el vacilón. Voy a destrozar a todos los niñatos de las pruebas. A William no. A William no lo ve venir nadie. ¿Por qué está en vacilón, tío? ¿Por qué? ¿Es tonto o qué? Pues nada, chavales. Yo lo voy a dejar aquí. Intentaré traerlo lo antes posible. Le voy a dar caña al FIFA. Y nada. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Suscribirse para más FIFA 17. Para todas las cosas que subo yo a mi canal. Y de buen rollo, musasso. Y darle a like, ¿no? Adiós, compañeros. Adiós, compañeros. Adiós.